que onda pandilla y sean bienvenidos una vez más al canal del batzi en el cual además de narrar las historias más interesantes y sorprendentes de nuestros villanos y héroes favoritos analizamos los grandes misterios de marvel y dc como por ejemplo como carajos la gente no se da cuenta que clark kent es superman en esta ocasión les traigo otra sorprendente historia en la sección de cómics narrados como siempre si les gusta el vídeo no olviden regalarme un like compartir el vídeo con todas las personas que gustan de buenas historias en general y si lo desean suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo en el futuro de esta u otras secciones y así sin perder más tiempo comenzamos recuerdas cuando eras niño que tenías la sensación que los monstruos eran reales y aun cuando tus padres entraban a tu habitación y te tranquilizaban siempre tenías la sensación que muy muy en el fondo de ese oscuro rincón negro algo siempre te observaba esos miedos nunca se disiparon realmente sino que evolucionaron a miedos aún más reales ya no un monstruo de nuestra mente sino al final de nuestra misma existencia y más aún miedo al final de las cosas que más queremos en este mundo ese miedo al menos en esta ocasión se ha fusionado con el monstruo de nuestras pesadillas dando lugar a una entidad que sólo le importa la destrucción y muerte de todo lo que está al alcance de su atemorizante presencia y su mano apocalíptica superman es para los villanos y para el público el héroe definitivo siempre viendo por la seguridad de sus más allegados y el público en general de igual manera de tener amenazas constantes es para él algo cotidiano y como él mismo lo expone durante una entrevista a la cual accede como de costumbre en un programa de televisión a él no le gusta que las cosas terminen de una manera poco civilizada y por demás en un altercado que no llegue a ninguna resolución satisfactoria para ninguno de los involucrados pero aún así cuando no quedan más opciones que la confrontación sólo se puede esperar que el lado que no genere daños en el futuro sea el que llegue a ganar después de todo esa es la finalidad del grupo de héroes favoritos de la nación la llamada liga de la justicia dicha liga superman la respeta con gran profundidad y aún cuando es denominado más de una vez como el líder de la misma él refuta que el título está más que equivocado ya que la mayoría de ellos se apoya o al menos se respeta y la contribución de cada uno es de vital importancia en el equipo y ni las fricciones con miembros como gai garner el linterna verde actual llega a ser problema en los momentos más cruciales la entrevista transcurre mientras que los demás miembros de los supuestos héroes más poderosos tratan de contener la amenaza del día del juicio final en esta vez tomó una forma física en este fatídico día golden boost linterna verde todos tratan de dañar o al menos frenar de cualquier manera posible a la silueta de gran tamaño que no es ni por asomo aquello que aparenta teniendo el tamaño de una montaña pero a la vez siendo tan rápido como para no ver venir ninguno de sus ataques formidables el fin se acerca si es que siguen peleando con él y no es sino gai garner el que atinadamente denomina a esta fuerza imparable doomsday superman logra enterarse del ataque inmisericorde contra sus aliados más cercanos por lo que no tarda más que un parpadeo en llegar al lugar de los hechos para poder auxiliar en el día del juicio final doomsday arremete con el primer golpe contra el hombre de acero al principio ni ser ninguna molestia pero más tarde que temprano superman se logra dar cuenta que nunca estuvo frente a nadie así en toda su vida los miembros desesperados intentan un ataque en conjunto contra la gran bestia los cinco ataques serían devastadores para cualquiera pero no para doomsday los héroes no logran mantener el ataque por el agotamiento exhaustivo y al final solo logran dañar el traje de contención de la gran amenaza dándole de esta manera un rostro a sus más grandes temores de muerte y desesperación el combate continúa dejando sólo conscientes y con la energía necesaria para pelear al hombre de traje azul rojo y amarillo y a su compañera máxima nunca en la vida habían ejecutado un ataque tan devastador al menos hacia un solo oponente pero aún así su formidable adversario no se ve inmutado por los esfuerzos tan desesperados que estos dos super humanos tratan de completar esto llega a una pausa momentánea cuando una explosión se crea dejando fuera de combate temporalmente a máxima y superman pero por desgracia no inmoviliza la amenaza ni siquiera un segundo la cual por alguna razón tiene como objetivo único el llegar a metrópolis a como dé lugar cosa que superman desde luego no permitiría después de tratar de confrontar el mismo día del juicio final kilómetros lejos de su ciudad los golpes de super mar y de dunsey siempre han los mismos cimientos de las instalaciones más secretas y supuestamente más seguras que la humanidad pudo haber construido en algún momento de su historia sin embargo el máximo héroe americano jamás pudo lograr que la gran montaña de poder indomable plantará sus pies con gran firmeza finalmente en ciudad metrópolis el suceso no tarda a llegar a las noticias y miles de personas atestiguan sus más grandes pesadillas hechas realidad la amenaza es de proporciones bíblicas y la intrusión de terceras personas para tratar de ayudar al hombre de acero no se hacen esperar después de todo no pasa mucho tiempo desde la llegada de dunsey a metrópolis para que la destrucción sea demasiada sin embargo ni siquiera super chica que fue creada por lex duthor y mucho menos la milicia mejor entrenada en el planeta pueden estar más de 10 segundos frente a la imagen de la muerte andante con gran valentía de igual manera civiles tratan de herir a la bestia valientes pero muy muy equivocados de igual manera gradualmente la atención de dunsey solo se centra en la aniquilación de la única persona que representa más que una molestia para él lois lane trata de tener un plano más claro de la pelea cosa que a superman no le interesa toma su helicóptero y lo saca lejos del peligro y antes de que lois pudiera decir palabra alguna el defensor de la ciudad la besa replicando que no importa lo que pase nunca olvide que siempre la amará superman se abalanza contra dunsey sabiendo las connotaciones que dejarlo vivir traerá a los pocos sobrevivientes que quedan después de todo ya venció a la liga de la justicia y si él no lo detiene nadie más podrá hacerlo los golpes simbran no sólo los cimientos de los edificios aledaños sino los cimientos del mismo mundo las ventanas truenan y escombros se alzan con cada laceración que ambos oponentes van dejándose el uno al otro al final como boxeadores a punto de caer los rivales hacen un último y explosivo esfuerzo durante años se hablará del poder de estos dos últimos golpes de cómo todos sintieron un temblor destructivo se recordará la fuerza bruta de los impactos pero sobre todo se recordará tristemente como el día en el que el más noble de los seres vivos cayó vencido y para sus seres queridos y la que pudo ser su esposa su mejor amigo quienes lo criaron como un hijo este es el día más triste que nunca pudieron haber imaginado le enseñaron a un héroe a sacrificarse por sus ideales a apreciar la vida al final por su ciudad un hombre sacrificó más que su vida misma y este es el triste día en que superman ha muerto un cordial saludo a mis suscriptores Sebastián Enrique Galante, Diego Iraeta y Andrés Varas Flores gracias por seguir apoyando el canal y sé que en muy poco tiempo gracias a su ayuda el canal podrá seguir adelante un gran abrazo 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 кий